Atención, que toca la pareja española, vamos allá, tienen que hacer un buen programa, corto, en el campeonato de Europa. En el siguiente grupo, los expresantes de los españoles, los expresantes de la España, los expresantes de la España, el Carlos Arruzano Adrián Díaz. Suerte equipo, por el partido Adrián Díaz. Vamos a ver, hay que hacerlo bien, una buena puntuación, porque, no sé, la meta es estar así en... conseguir estar entre los 10 primeros, no sé yo. A ver, suerte, la cosa del programa corto va de paz y de pública. Sara Hurtado Adrián Díaz. A ver, suerte, la cosa del programa corto va de paz y de pública. A ver, no incluye el truco, el truco, el truco. ¡Gracias! Otro ¡Olé! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Vamos! A ver... Una elevación... Cuando voy, a ver... Muy bonito! ¡Vamos! ¡Se acabó! Buuuuun! Buen, buen... Bueno... Alguna vivía así al principio, pero... Los he visto esta mañana... Hay cuatro del pabellón... Pero yo estaba muy raticimo... Le preguntaba que tal... ¿Cómo había la cosa? Bueno... Estaba medio... Concentrado... Muy bien... ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Ah! ¡Mira las españolas aquí debajo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Están puesto todos ahí debajo... Y así ahí... No me están... Porque estoy equivocando con la paña Akiritown... A ver... Están... En Akiritown... De patinaje... Y no veía nadie... Y... 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 ¡Ah! Y me trae nada... Están todos allí debajo... Están todos debajo de la grava... Bueno... Ahí están felicitando... Felicitando... Entrenador... Bueno... Yo creo que lo han hecho bien... La puntuación es ideal... Sería llegar a los 50 puntos... No sé yo... Para luego colocarse... Bien... No sé... Para... Rama largo... Y... Poder así... No sé... Hacerlo... Hacerlo bien... No sé... Pues aquí esperamos... La nota... Mi bebé tiene... Silencito... Por favor... Es que aquí vale... Que la cámara no... No coge bien... No coge bien la cámara... No... Ahí estamos... Esperando... La nota de... Sara Hurtado... Adria Díaz... Vamos a ver si... Si consiguen superar... El año pasado... Quedaron... Décimo... Sexto... Esta es la tercera participación... En el campeonato de... Europa... Y una vez... Quedaron el... Posición 15... Y otras 16... Así que bueno... Todo lo que sea... Mejorar algún puesto así... Pues... Esto no será bueno... Sobre todo porque... Hay dos parejas... Buenas... Que no van a participar... Y que... Seguramente... Estarían por delante... Y ya que no están... Pues ahí... Y se aprovecha la oportunidad... De... De conseguir... Adelantar... Porque trato un poco... Cada año... Ir superándose... No sé... Pero... Y esta también... Y gloria... No sé... 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 No sé...